Música Caí por casualidad, como ilustrador, que me gusta el cine, fue como el camino que estaba en el medio, no, creo, fue sin darme cuenta. Música No es el trabajo que más quiero, no está ni cerca del trabajo que más quiero, yo lo veo como un trabajo de edición, si bien hay puntos estéticos, que obviamente en el tipo de trabajo que hacemos esto está siempre, me sucede que el grado de modificación por el tipo de trabajo que uno puede hacer de esto es muy cerrado, entonces no me parece una pieza fea, pero no me parece que tenga que tener la repercusión que tiene. Estudié publicidad, no acabé publicidad, había cosas que me parecían redundantes, estudié escenografía, estudié muchos años ilustración, entonces yo realmente, siempre mi ilusión ha sido ser cineasta, quería ser cineasta desde que me acuerdo, y creo que tal vez busqué la manera comercial de trabajar en esto, entonces el camino, estoy dispuesto a saber a ver qué es lo que viene más adelante, no voy a planificar en plan de seriamente o fríamente para dónde quiero ir, porque no tengo ni idea. Bueno, flipé bastante, esperaba que sea un evento de estos multitudinarios al que no asistiría, venía con la mente un poco abierta a ver qué es, había visto por la tele de estas cosas y flipé, flipé con el tío que está en la caja de regalo, flipé con los ordenadores modeados, con qué bien hacer la gente, de qué manera se relacionan, y con las dinámicas que hay, me parece curioso, porque es ver a toda la gente que está en su casa, en el mismo momento haciendo lo que hacen desde su casa, todos juntos y creando otras dinámicas, la gente me resulta como menos extraño e interesante, novedoso.